...se venía Soldano, le quedó a Cebedo, abre el juego para aquel costado, mira el centro... ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol de unión! ¡Lo van a tomar a Martínez! ¡Lo van a tomar a Gamba Martínez! ¡Metió una corrida bárbara por derecha! ¡Se toma la cabeza Ortiz, señoras y señores! ¡Porque fue él a los 33! ¡El partido está 1 a 1! ¡Sí, el clásico está 1 a 1! Y el último gol del último empate fue Conti en contra, esta vez Ortiz en contra. Defender tan atrás tiene sus riesgos, señores. Esperar tan atrás tiene sus riesgos. Un rechazo imperfecto y el empate. El premio para Unión, que lo fue a buscar desprolijo, sin demasiados argumentos, pero fue a buscarlo. Y el castigo para un Colón que puede hacer más que lo que está haciendo en este segundo tiempo.